Le mandes tú mi jefe, por el contrato. ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto, este regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Gracias por ver el video. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Cati número 12, pero con una especialidad que solamente se presenta en 212 Cati de la Ciudad de México. Así es de que vamos a platicarles. Se llama esta especialidad Diseño e Imagen de la Carrocería. Ya se oye casi como estilismo, ¿no? Estilismo y diseño de imagen. Casi, casi. Diseño e imagen de la carrocería. Súper interesante especialidad. Nos van a platicar aquí el profesor y su alumno, ¿verdad? ¿Don Severo? Sí, me quedé pensando eso de diseño de imagen, de la carrocería, de la carrocería. ¡Ay! Buenos días, profesor. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Yo, yo muy bien, encantado. Me presento, soy Severo, soy Severo Chinchurreta. Soy jubilado de escuelas secundarias técnicas. Un placer tenerlos aquí con nosotros. ¡Ah, qué bueno, Severo! Qué bueno tenerte aquí. Eso es muy bueno. Y qué bueno porque también tenemos cubo para ti en el CECATI y en esta especialidad. Ah, bueno, yo le voy a echar ganas, pero es que sudo muy rápido yo. Entonces, no sé si voy a estar allí puliendo. Pero bueno, ya nos platicarán porque hoy se usa mucha tecnología, ¿verdad? Así es, muchos sistemas, muchos productos y todos van en pro del medio ambiente. ¡Perfecto! Déjame presentarlos. Muy bien, profesor, bienvenido Héctor Padilla Labra. Bienvenido. Vamos a platicar un ratito sobre este tema. Y alumno Javier González Sánchez, bienvenido. Sí, nuevamente. Gómez, Javier Gómez Sánchez. Mira, qué bueno que me puse lentes, qué bueno que lo estoy leyendo y ni así, ¿verdad? Bueno, muy bien. Hoy el tema pulido, abrillantado y encerado de la carrocería, ¿bien? Bueno, vamos a platicar de todo, pero vamos a ver un ejemplito en un ratito, así es de que no se despeguen. Vamos a empezar el CECATI número 12. Ya sabemos que está en Martín Carrera. Así es, estamos atrás del Metro Martín Carrera de la línea La Verde. Estamos en la calle Atsacualco, 7700, Colonia Constitución de la República. Cuéntanos un poco de esta especialidad que yo creo que muy, muy, muy pocos saben, incluso de nuestra propia población, que existe esta especialidad o en donde se imparte. Entonces, vamos a conocernos y abrir el apetito de qué es esto de la diseño e imagen de la carrocería. Ah, pues mira, así como su nombre lo dice, pues es una actividad prácticamente que todos vemos, pero a lo mejor no estamos tan involucrados. Hay veces que yo digo, es que todos conocemos un carro, pero no todos conocemos lo que vemos los que trabajamos la carrocería. Nosotros vemos formas, vemos aerodinámica, vemos color, vemos muchas cosas que a lo mejor no notamos todas las personas, pero ahí lo vamos a aprender, ahí vamos a entender el porqué de los carros de un color, el porqué su sistema, el porqué brilla, el porqué… algunos ya tienen sistemas en tonalidad mate, que es una… pues moda, se ven muy bonitos también los colores. Tenemos diferentes sistemas, diferentes productos, diferentes procesos y es por eso que le llaman diseño, diseño e imagen de la carrocería, porque no solo podemos quedarnos con el diseño que sale de fábrica, sino que podemos personalizarlo. Y eso es lo que hacemos, aparte de lo que es la reparación que lleva desde un golpe o solamente ponerle un color que nos agrada. Claro, claro. Personalizarlo. Eso a poco se nos ocurre de pronto distinguir nuestro auto del común, ¿no? Encontramos, ahí van, mira cinco carros grises, todos igualitos, ¿no? O plateados o blancos, pero personalizarlo sería muy, muy, muy interesante. Muy bien. Nuestro alumno, Héctor, cuéntanos cuánto tiempo llevas con el profesor y qué curso estás tomando ahorita. Bueno, yo llevo ya seis meses en este curso. Para mí ha sido una satisfacción muy grande el poder estudiar en estas escuelas, CECATIS. He aprendido muchísimo. Hay una diversidad de cursos increíble para todos, mujeres y hombres, obviamente, ¿no? En este caso no es una excepción. Creo que ha habido compañeras también que están estudiando el curso y también se les invita. Y creo que tienen la capacidad porque son muy minuciosas, ¿no? Entonces, muy detallistas, etcétera. Nosotros les copiamos a ellas. Bueno, el punto está en que básicamente me interesé porque la mayoría nos agrada en los vehículos y sí nos gusta tenerlos brillantes, nos gusta tenerlos de color que queremos, etcétera, etcétera. Pero algo muy importante que estoy aprendiendo en este curso con el profesor, que también se lo recomiendo, es excelente porque además tiene ya una experiencia laboral de muchos años, que eso es muy importante para los profesores, pues básicamente conocer los sistemas. O sea, cómo está constituido nuestra pintura, las gamas que se están manejando en el mercado. Y bueno, creo que también algo muy importante es que podemos aprender para autoemplearnos, ¿no? Que ahorita, pues creo que la gente un poco adulta como yo, pues bueno, tenemos las capacidades, pero ya no hay oportunidades en el trabajo. Entonces, podríamos desarrollar alguna empresa, algún negocio y demás. Pero ha sido una gran satisfacción para mí. Claro, pues qué interesante. En corto tiempo creo que los cursos de SECATI están diseñados así para que ya tengan algunas herramientas y elementos para poder empezar algún proyecto productivo o ingresar en alguna empresa ya establecida. Profesor, cuéntanos, ¿cuáles son estos cursos? Bien, la especialidad, ahorita abrimos en este ciclo escolar cursos ya más especializados. Estamos en cursos de extensión. Tenemos el de preparación de la superficie, en donde vamos a tomar una superficie que está algo dañada o simplemente la queremos cambiar de color o simplemente ya tiene un poquito de rayoncito si queremos cambiarle el tono o el mismo tono y dejarlo como original en preparación de la superficie. Después tenemos lo que es aplicación de los sistemas, aplicación de los diferentes… Hablar de sistemas, estoy hablando de pintura. Es que muchas veces decimos pintura, ¿no? La pintura del carro. Pero la pintura del carro se compone en sistemas. Entonces, cada sistema se fue dando conforme los años. Primero fue la laca acrílica, después el esmalte acrílico y simplemente la resina cambió. Lo que cambió es que uno salía opaco y después el siguiente ya salía con brillo. Entonces, posteriormente tenemos lo que es el sistema bicapa y el sistema tricapa. Y lo que actualmente está dando, lo que es el sistema base agua. Entonces, todos son sistemas, sistemas que tenemos y que debemos entender cuándo ocupar uno, cuándo ocupar otro, qué propiedades nos da uno, qué propiedades nos da otro. Entonces, ya que tenemos eso, entonces pasamos al proceso de pulido y abrillantado, que es de lo que vamos a ver. ¿Otro curso? Es otro curso. Perfecto. Lo dividimos porque hay quien dice, es que yo no quiero pintar mi carro. Yo solo quiero mantenerlo en estética bien. Entonces, por eso diseñamos y separamos ese curso. Porque antes solo te podías inscribir y tenías que aprender primero todo para poder aprender a pulir. Ahora no. Así es. Si tú quieres aprender lo que es la preparación de la superficie, lo aprendes. Si quieres aprender lo que es el sistema bicapa, tricapa, base agua, lo que mencioné, lo puedes aprender. Si quieres aprender lo que es la estética del automóvil, también lo puedes aprender. Pero también hay quien dice, no, a mí solo me interesa reparar mis fascias porque en el estacionamiento le pegan y le pegan y le pegan. Ah, pues entonces abrimos el curso de extensión de reparación y repintado de plásticos. Porque recordemos que es un tema en el cual son diferentes productos, diferentes procesos, porque es un sustrato diferente. El sustrato es donde aplicamos, ¿sí? Ahí tenemos un plástico que es flexible y que los materiales deben de tener esa propiedad. Entonces, por eso también abrimos el de reparación y repintado de plásticos. Y por último, tenemos el de reparación express, que es cuando, pues es que le di un talloncito, ¿no? Ajá. Y no es necesario que repintes toda la pieza, que gastes en toda la pieza. Simplemente reparas localmente y ya hay una técnica y productos especiales para que esa reparación no se note. Excelente. ¿Cuánto dura más o menos cada uno de estos cursos? Cada curso está durando alrededor de mes y medio a dos meses. Excelente, porque además se me ocurre que quien ya se dedica a este tipo de cosas puede especializarse o actualizarse o conocer un método, el método que el profesor utiliza, que es también muy interesante. Cada profesor tiene sus formas, sus conocimientos, sus métodos, su estilo inclusive de enseñar y transmitirles el conocimiento. Así es de que, pues, si ustedes ya tienen conocimiento, lleguen también al CECATI y, pues, inscríbanse en alguno de los cursos. ¿Se necesitan conocimientos previos? ¿Puede llegar cualquier persona? Don Severo, por ejemplo, que no sabe nada. Ah, claro que sí. Tenemos, pues, una... El ingreso es de que cumplidos 15 años, he tenido alumnos de 80 años que dicen, ¿Sabes qué? Yo quiero pintar mi carro. Tuve el caso de un alumno de 80 años que sacó su carro de agencia y es su único dueño. ¿Cómo crees? Él dijo, yo quiero volver a ver mi carro. ¿Cómo? ¿Cuándo lo saqué? Bueno, pues, aquí lo va a hacer. Lo logro. ¡Qué padre! Envejeció con él. Ah, sí. ¡Qué bien! Sí. Entonces, a partir de 15 años pueden ingresar y podemos... Lo único que hay que saber es leer y escribir y tener muchas ganas. Oh, entonces sí tengo esperanzas porque yo dije, no, pues, me van a poner como karate kid ahí en... No, no aguanto, no aguanto, profesor, no aguanto. Bueno. Perdón. Pues, para eso ya tenemos muchas máquinas de las cuales nos apoyamos. Por ejemplo, este proceso que vamos a hacer aquí es el de pulido y abrillantado, pero ya lo hacemos con la máquina. ¿Ya podemos hacerlo con la mano? Sí, claro que sí, pero ya podemos hacerlo con máquina también. Excelente. Eso es bueno saberlo. También todo va avanzando, todas las tecnologías, incluso las pinturas. Nos comentabas, hay modas. De pronto se puso de moda lo brillantito, ¿no? Muy brillantito y ahorita veo la moda totalmente... Matizado. Ajá, matizado y ¿cómo dijiste? ¿Es opaco, no? Es mate. Mate, exacto. Y ahora está de moda como muy... Lo mate, colores, algunos colores pastel. Entonces, todo este tipo de aportaciones, todo este tipo de cuestiones en el mercado, pues, a través de Secati los pueden conocer porque ustedes también les dan información de los mercados justamente, ¿verdad? Así es. Tenemos en cuestión de reparación y repintado diferentes mercados. Por ejemplo, los de seguridad privada normalmente ahorita están optando por el mate. Sí, hay quienes dicen yo quiero ver mi carro como de agencia, así como nuevo. Y hay quien dice, no, yo lo quiero que traiga líneas verdes con el fondo negro. Entonces, cualquier gusto, cualquier punto que te guste, que te atraiga de la pintura, lo puedes lograr porque ahí conocemos todos los sistemas y los procesos que hay. Perfecto. Bueno, vamos a preguntarle a Héctor. Héctor, entonces, en estos seis meses, dices que llevas, ¿cuántos cursos has tomado ya? Actualmente estoy terminando el cuarto. ¿El cuarto curso? El cuarto curso, que precisamente es este, el de abrillantado, el de pulido, abrillantado y encerado. ¿Ya tenías conocimientos previos? No, en absoluto, pero creo que mi interés me dio la oportunidad de aprenderlo y obviamente el CICAT también me lo ofreció. Así como comenta el profesor, esta división de cursos es bien importante porque quizás con una inversión muy pequeña podemos inmediatamente poner en práctica los conocimientos. Y sobre nuestro vehículo, ¿no? Y cuidarlo mucho más que otras agencias u otros talleres que ofrecen esos servicios, ¿no? Que no son de muy buena calidad. Ese es el riesgo, ¿verdad? La fortuna de que tú sepas hacerlo es que sabes, si llevas tu carro a algún taller, sabes cómo pedir y cómo solicitar y sabes si te están haciendo un buen trabajo. Y en su caso, si lo puedes hacer tú, pues qué mejor, ¿no? Así es. Atenemos en CICATI la cuestión de la ética. Tenemos la formación de un alumno con una ética profesional, digamos, con una responsabilidad social, con un compromiso. Y este es el caso, ¿no? También ustedes hacen, tú haces eso en particular con nuestros alumnos. Así es, esa ética es muy importante porque el alumno se forma, se forma desde que llega, se le da la explicación de la seguridad primero, que es lo esencial. Se le enseña la ruta de evacuación, cómo funciona en el extintor, porque estamos manejando productos que pueden ser, que son flamables. Entonces, eso es lo primero que se les enseña. Lo siguiente es cómo trabajar en pro del medio ambiente, porque los desechos que tenemos, pues afectan al medio ambiente. Entonces, tenemos que tener, pues un adecuado manejo. Entonces, eso también es parte de la ética. Claro. Y también el continuar con los procesos y hablar con los posibles clientes sobre qué producto te conviene, qué producto no te conviene. De acuerdo a tu presupuesto, se tienen tantas opciones. Y yo lo que les enseño es de que tu mano de obra es tu mano de obra, o sea, no, es un costo. Ya de ahí tienes cinco tipos de sistemas que puedes ocupar. Y los vamos a ver aquí, que el brillo es muy parecido, pero las diferencias en cuestión de resistencia química, de resistencia física, de tiempo que te va a durar este sistema, es la diferencia. Entonces, puedes tú aplicar un sistema que te va a durar de uno a dos años. Claro. Y hay sistemas que te duran de cinco a diez y otros de diez a quince. Entonces, yo les digo, ustedes cobren lo que es su mano de obra porque, a fin de cuentas, lo que avientes en la pistola es la calidad del producto. Entonces, lo que vas a trabajar es lo mismo, la diferencia es lo que vas a aplicar en la pistola. Entonces, cuando tú aplicas un material de buena calidad, pues te va a durar tanto tiempo, pero tu mano de obra sigue siendo la misma. O sea, tú preparaste el sistema, preparaste todo, aplicaste todo, pero el material es el que te va a dar el tiempo. Bueno, me parece muy interesante. Pues, como pueden ver, el conocimiento dentro de ese CATI incluye muchos, muchos aspectos que forman un alumno lo más integralmente posible. Vamos a hacer la prueba de abrillantado. Bueno, ahorita lo que tenemos es una pieza con los sistemas que tenemos actualmente en el mercado. Tenemos lo que es la laca acrílica, esmalte acrílico y tenemos un sistema bicapa y tricapa. Vamos a hacer un proceso en el cual vamos a pulir los tres sistemas para que veamos que el brillo es muy similar. Tenemos en el sistema laca, que es una monocapa, en el sistema esmalte, que es monocapa y que es bicapa. Entonces, vamos a aplicar el proceso de pulido y abrillantado en el paso uno, en el cual tenemos un compuesto pulidor, un abrasivo, es algo así como una arenilla, digámoslo así, con una cera y lo vamos a aplicar en lo que es la borla. Vamos a humedecer un poco. Esa borla es un poco abrasiva, es el paso número uno. Y vamos a aplicar, porque estos productos tenemos la ventaja de que son base agua. Estos ya son mucho más amigables. Tenemos que estos productos van a darle una vida de brillo más prolongada que si utilizamos los antiguos, que son base solvente. Ahí, agregando un poco más de agua, hacemos que el producto vuelva a rendir y viene siendo, digamos, otra pasada con el mismo número de abrasivo. Ahora vamos a limpiar para eliminar un poco el residuo. Y siempre vamos a estar utilizando agua para poder trabajar y diluir el producto. La forma correcta de utilizar el trapo es doblando de esta forma para que no nos quede ninguna orilla. Y vamos a eliminar el residuo para proceder al paso número dos. Ahorita este paso fue un poco agresivo para que pueda abrillantar. Vamos a hacer el cambio de borla. Y vamos a utilizar este tipo de borla que la rugosidad es menor que la primera. Entonces eso va a hacer que vaya siendo gradual el desbaste y que el brillo sea mejor. Son simplemente de velcro y la vamos a colocar solo pegándola. Tratamos de centrarla y listo. Vamos a humedecer. Y vamos a aplicar el paso número dos. El último paso que le vamos a dar con este mismo producto. Vamos a subir las revoluciones a 1200, entre 1200 y 1400, que es la velocidad número dos. Vamos a limpiar el residuo y vamos a limpiar también las áreas siguientes para que podamos comparar lo pulido de lo no pulido. Bien, pues aquí tenemos lo que es el proceso de pulido y ahora lo que vamos a hacer es proteger, vamos a encerar. Entonces la técnica para encerar es aplicar una pequeña cantidad de cera. Se les recomienda el tipo de cera líquida porque no deja un residuo de polvo como la cera en pasta. Entonces con un área la vamos simplemente a aplicar y es como si utilizáramos crema en el cuerpo. Y enseguida la vamos a frotar. Y esta cera lo que va a hacer es proteger de la lluvia ácida, de los rayos UV y va a hacer que el brillo y la resina, que eso es lo que trabajamos, eso es la pintura, son resinas. Va a hacer que la resina se proteja y dure más el brillo. Y pues bueno, ese sería el proceso. Muchas gracias. De Gestmedia, cerca de ti. De Gestmedia, cerca de ti.